¡Hola suiteros! Para los que no me conozcáis, yo soy Ada Sweet y en el vídeo de hoy os voy a presentar a mi nueva bebé rebón Daphne Me la ha hecho mi madre con el kit Rosalie de Woodroom Legler y como veis tiene el pelito pintado Hoy voy a hacer una rutina de mañana con ella Así que si queréis verlo, no os vayáis porque el vídeo empieza ya Para saber más información sobre los bebés rebón nunca olvides leer la descripción de mis vídeos Daphne se acaba de despertar Voy a quitarle su peluchito de unicornio y la voy a coger Le he puesto este pijamita nuevo que también es de unicornio No sabía si le estaría muy grande, pero al final le queda bien Esta bebé me encanta porque es muy chiquitita y blandita Como os dije antes, el pelito lo tiene pintado y me parece súper bonito Además es muy cómodo Ya que así el pelito nunca se le va a caer y tampoco mancha la ropa Sin embargo, parece muy real y es bastante económico Parece que Daphne no quiere el chupete Con lo bonito que es Voy a dejar a Daphne encima de la cama mientras voy a por sus cosas ¡Ay Daphne, cariño! ¡No llores! Tienes mucha hambre Voy a ponerte este cojín Y ahora te pondré este baberito súper bonito de gatito Tranquila Daphne, por favor no llores que ya te hago el biberón Me encantan los morritos de esta bebé Creo que tiene un color de piel perfecto Me gustaría saber vuestra opinión así que si queréis podéis dejarme en los comentarios o ahora mismo en el chat en directo si os gusta Voy a hacer más rutinas con ella igual que con mis otros bebés Rebón porque ella es parte de mi colección Por aquí tengo esta cesta con cositas que voy a utilizar Por aquí tengo leche en polvo así que voy a abrir el tarrito y también este biberón que es súper cookie porque como veis es rosita pastel y es bastante chiquitito ya que Rosalie es recién nacida y es más pequeñita creo que mis otros bebés Vamos a coger un poquito y creo que le voy a poner dos cacitos De verdad, esta leche huele genial Creo que esto es suficiente así que voy a cerrarlo Cerramos bien también el biberón y lo voy a agitar y lo voy a agitar para que la leche se mezcle bien con el agua Mira, dame, ya tienes aquí tu leche calentita La pobre se ha despertado con un montón de hambre Parece que hoy está muy enfadada No sé qué la pasa Voy a cogerla porque a lo mejor le gusta más que le dé el biberón en brazos Ven aquí, Daphne No llores ¿Quieres muy guapa? Sí Sí Toma 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 Muy bien, te lo has terminado casi todo. Voy a limpiar tu boquita con esos morritos tan bonitos que tienes. En serio que tenía muchísimas ganas de tener este kit en mi colección. Tiene una cara preciosa. Me parece adorable. Voy a poner a Dafne por aquí porque vamos a cambiarla. Así que voy a retirar las cosas y voy a poner aquí debajo este cambiador de plástico para que al cambiar el pañal no se manche nada. A ver Dafne, date así la vuelta para que pueda desabrocharte el pijama. Me encantaría que en este vídeo se apreciasen los sonidos, pero es que en mi casa siempre hay un montón de ruido. Hace poco que hice un vídeo con una rutina de Kaeli en el que yo hablaba pero sí que se escuchaban los sonidos. Y por ahí recibí un comentario muy bonito que me proponía hacer ASMR. Y es que si algunos no lo sabéis, yo tengo un canal de ASMR, aunque ahora está un poco abandonado porque tengo mucho trabajo en el canal principal que es este. Además sabéis que mi madre hace bebés rebón y los vendemos. Así que con tantos pedidos estamos un poco agobiadas. Pero se me ha ocurrido una idea y es que podría subir los mismos vídeos aquí que en el canal de ASMR, solo que en este lo pondría con voz y en el otro lo pondría con soniditos y sin hablar nada de nada. Pero algún que otro día podría hacer un vídeo distinto para que el otro canal tenga algo diferente. En un futuro me encantaría hacer rutinas también de mí misma, pero me he mudado hace poco y mis cosas no están organizadas. Ni tampoco la casa. Pero yo os lo comento para que lo sepáis y para que no os olvidéis del otro canal. También tengo otro que es de Roblox, así que si os interesa os dejo mis dos canales secundarios en la descripción. Me encantaría que si sois nuevos leyeseis siempre la descripción de mis vídeos porque ahí dejo mucha información importante que me preguntáis en los comentarios a menudo. Así que para poneros al corriente de cómo funciona todo, pues leerla no viene nada mal. Por aquí tengo este vestidito que es nuevo y se lo hemos comprado especialmente para Dafne. Aunque yo creo que es un poquito grande, pero no sé, es el más pequeño que había. Es súper bonito de invierno con estos calcetinitos. Voy a coger este lacito y también este chupete. De este cajón voy a coger unas medias porque hace mucho frío y no voy a usar los calcetines que vienen con el vestido. Por aquí está Dafne. Vamos a vestirte muy guapa porque este vestido es precioso y creo que te va a quedar muy bien, aunque te quede grande. Voy a quitar el cambiador de plástico para que esté más cómoda encima de la cama. Voy a quitar todos los plastiquitos del vestido y las etiquetas. Mientras termino de vestir a Dafne, os recuerdo que también tengo TikTok e Instagram. Tenéis los enlaces directos en la descripción del vídeo. Allí publico muchas fotos y rutinas rápidas. Si me seguís por allí, me haría mucha ilusión y me apoyaríais mucho. Voy a cortar esto. Madre mía, las medias le quedan enormes. El piecito es tan chiquitito, pero por lo demás le está bien. Voy a bajarte el vestido, Dafne. Y bueno chicos, aquí os tengo que decir una cosa y es que le puse el vestido al revés. De verdad que no me di ni cuenta, pensé que era así. Nada, parece que Rosalie de verdad hoy no quiere chupete. Voy a echarte un poquito de colonia y te voy a remancar las manguitas porque eres muy pequeñita. Tengo aquí a mis tres bebés rebón. Falta Neo pero ya sabéis que está en proceso. Lo podéis ver en el vídeo de ayer en el que mi primo reaccionaba a ocho bebés rebón. Os lo dejo por aquí arriba si no lo habéis visto. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, no olvidéis de darle like al vídeo, dejar vuestro comentario, seguirme en redes sociales si queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo que será el miércoles. ¡Adiós! ¡Adiós!